Creo que es la segunda vez que canto ya en este evento, ya había venido hace muchísimo cuando estuve en Código Fama y ahorita con esto que es mi primer disco que ya me estoy considerando que que consideren que sí puedo ayudar aportando pues haciendo lo que me gusta que es cantar y todo eso es más increíble que haya este grupo de centros y que pues ayuden a estos niños y está increíble y pues espero que la gente sepa y pues aporte un poquito para que puedan pues tener más expansión, meter a más niños, ayudar a más niños y que sepan que pues también son como nosotros y merecen pues vivir bien y feliz. Pues está increíble todo lo que hacen ver a las personas que son, no son personas que les pagan ni nada, son personas de servicio social que vienen y que por gusto están ayudando a estos niños que van entendiendo la paciencia que les tienen porque hay que tener muchísima paciencia y como lo hacen pues con gusto, con una sonrisa en la cara y eso está increíble y que los niños pues no sufren, se están divirtiendo y al divertirse pues están aprendiendo y aprenden a caminar, aprenden a hablar, aprenden a distinguir colores, todo eso, ya está increíble. Claro, pues que se vengan a vernos, voy a estar cantando yo allá, Carlito va a estar ahí conduciendo también y va a estar increíble, aporten un poquito y pues vayanse a divertirlo. Pues andamos de promoción por todas partes, estamos con el tercer sencillo que es inevitable, ya también está el video en los cámaras de videos, igual que el de Zorro y Aliento que fueron los dos primeros sencillos. Estamos con muchos planes para igual y algo de cine, cosas así, los planes para el segundo disco que ya se vienen muy cortos, comenzamos a grabar ya en mayo y pues ahí andamos, ahí andamos con mucho trabajo, gracias a Dios y ayudándonos. Oye, ¿me vas a preguntar hoy cuando te encontré cuáles estás en el equipo de estudios? Sí, pues espero poderme encontrar con ellas, ya ayer estuve cantando también en un evento de lo mismo, voy a estar también cantando en la noche en el evento y el martes canto también en el evento de Viva los Niños y pues estoy muy contento y espero que vaya toda la gente que me ha apoyado desde los inicios de mi carrera y la gente que me va conociendo, si les gusta mi música y quieren apoyar a la causa, pues vayan a darse una vuelta y digan que soy yo. Muchísimas gracias y a ti, ya muchas gracias. Muchísimas gracias.